¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Empezamos cargaditos el informativo y es que el día de hoy tenemos nuevo equipo aquí, Future Stars. Un equipo bastante interesante con Kamavinga, Reina, Skulusevski, entre otras cartas que también se ven muy bien. Y bueno, la verdad que faltaron otras, pero esperemos que salgan en el próximo equipo porque hay que recordar que son dos equipos. Este es el primero que estará disponible a partir del 5 de febrero hasta el día 12 de febrero y posteriormente el 12 de febrero tendremos otro equipo para que también estés informado de esto. Y en relación a esta información, quiero comentarte que tres cartas de las que tenemos en el primer equipo, que son Reina, James y Diego Dalot, tendrán un cambio de posición a partir del 12 de febrero. Pero ojo, no es que las cartas que tenemos ahorita van a cambiar su posición, no. Si por ejemplo, tú decides comprar un Reina como MCO el día de hoy, bueno, el día 12, pues esa Reina se queda como MCO, pero van a salir en sobres otras cartas con diferente posición, ¿vale? Como quien dice, van a haber dos Reinas, uno como MCO y otro como medio derecho. Lo mismo aplica con James y con Diego Dalot, para que lo tengas en cuenta. Continuando con la información, también tenemos una carta nueva, o mejor dicho, un par de cartas nuevas dentro de Ultimate Team. Y hablamos nada más y nada menos que de Bruno Guimaraes del Olympique de Lyon. Y tenemos dos versiones de este jugador. La primera como medio campista y la segunda como medio campista defensivo. Aquí cabe señalar que lo más destacable en comparación es el tema tiro y el tema defensa. Por una parte tenemos a Bruno de MCO con más tiro, de 82 contra 70, básicamente 12 puntos de diferencia. Y en la defensa tenemos una comparación de 78 contra 90. Digamos que a uno le chetaron el tiro, al otro le chetaron la defensa. Y bueno, la comunidad se ha decantado más por el MCO, se ve un poquito más completo en este apartado. De hecho lo comparamos con Marquinhos, el Frizz. Y bueno, en mi opinión creo que es más completo Bruno, porque tiene más agilidad, tiene más físico y tiene más tiro que el señor Marquinhos Frizz. Así que es una muy buena alternativa por unas 240 mil monedas hacerte a este Bruno. Además pensamos en nombres como Neymar, como Marquinhos. También por ejemplo pensamos ahí en Aouar, si te lo hiciste el Frizz, etcétera, etcétera. Y bien amigos, continuando con esta información, vamos a tener dentro del juego cartas distintas para mejorar en base a objetivos que maneje el juego. ¿Y esto qué quiere decir Conan? Bueno, esto básicamente quiere decir que vamos a tener cartas dentro del juego en objetivos que vamos a ir mejorando poco a poco, haciendo objetivos hasta alcanzar una cuarta carta que será básicamente el máximo de potencial que obtendrá esa carta Future Star dentro del juego. Bien amigos, y en adición a esta información, también tenemos dentro del juego a Sandro Tonali, Player Moments, dentro de objetivos. Y vamos a ver qué nos piden estos objetivos. El primero de ellos nos pide asistir con un pase filtrado en dos partidos distintos en obra maestra de la dirección. Después nos piden anotar en tres partidos distintos con jugadores italianos en obra maestra de la dirección. Luego nos piden asistir en seis goles con jugadores con una calificación mínima de pie débil de cuatro estrellas en la misma sala de juego. Después nos piden ganar seis partidos. Y por último nos piden anotar en doce partidos distintos con jugadores de la serie A. Un desafío bastante interesante que también, bueno, te da una carta de estas bastante interesante, señores. Bien amigos, y para finalizar este video te dejo a continuación una serie de preguntas que, bueno, refieren a Future Stars para que las puedas leer con más calmita. Y, bueno, si tienes alguna duda, pues bueno, puedes comentarla debajo de este video. Y con mucho gusto la resolveremos. No olvides que mi nombre es Conan y fue para mí un placer tenerte en este video. Cuídate mucho, nos vemos mañana como siempre, once de la mañana en punto, en Twitch, con más información y con el mejor ambiente. Un abrazo. ¡Gracias!